Se despiden Johan y Santiago Y esto fue ¡Expresasí! ¡Chao, chao! ¡Adiós! ¡Bye, bye, bye! En el programa anterior conocimos un poco sobre el valor simbólico ¡Adelante, profesor John Paine! ¡Y adelante! ¡Y adelante! ¡Otra vez! ¡De hola, contigo! ¡Hágale, pero otra vez! Hola, mi nombre es John y esta es mi pieza donde hicimos todos mis videos Bueno, esta es una mesita Esto ya lo teníamos Mi mamá y yo hicimos esta mesita Con un tambor y una alcancía Aquí está mi silla Aonde yo me sentaba Y me gustó mucho hacer Exprésate Me reto a mí mismo Es muy fácil hacerla Y ya Este tema tiene mucha atención Así que traigan ¿Por qué ya había aventurado en eso? Se trata de restas con números mixtos Escríbanmelo aquí 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 Bueno, amiguitos Desprésate Bueno, estoy grabando Y ahora vamos a grabar Ya no más La verdad es que el video fue fácil Sí, el Desprésate Fácil Solo era repasar Y expresarse Como el nombre lo dice Y eso Fue fácil Y divertido Muy divertido Y aquí estoy untado De un beso que me dio mi mamá Y aquí estoy untado Y del labial Que tienen los labios de mi mamá Que me dio un beso con este labial Es como permanente creo Y aquí tengo otro labial Y eso no se quita ¡Permanente! Intenten hacer este truco en casa Así Y así ¿Cómo lo hizo? Nadie lo sabe